Hola amigos de youtube, hoy les traigo Shoudo Dancer un juego creado por Sega que viene de otras versiones de la familia Shunobi, es un juego muy básico y simple que básicamente se trata de rescatar rehenes y matar jefes que va de acuerdo a los niveles, contiene un total de 5 niveles cada nivel tiene dos etapas con el jefe fluido es muy fácil de jugarlo y no adquiere mucha destreza bueno, esta guía es simple para comenzar solo son tres botones, el equipar, el saltar y el especial el especial es muy fundamental para utilizarlo durante lugares donde sea un poco incómodo y se requiera mucho poder, se requiera un poco más de destreza para poder equipar simplemente en cada nivel hay un truco que es una vida oculta en el primer nivel, en la primera etapa, las primeras vidas están aquí arriba solo dispara y solo le va a agarrar, va a dar un golpe a la nada y va a salir de la vida aunque no en todas las etapas hay una vida escondida pero si en su gran mayoría, cada una vale diferente bueno, entre los malos tenemos los simples que se pueden matar de un tiro y no tienen un escudo ni una vida especial por general te dan un golpe o usan un cuchillo después tenemos a lo del escudo que no se lo puede matar a distancia sino que si quiere hacer que disparen para deshabilitar su escudo después tenemos a los policías o a los enemigos de distancia estos atacan por medio de una pistola pero le hacen un intervalo de 3 tiros una vez que hayas cortado los 3 tiros ya será fácil matarlos bueno, luego tenemos los llanos cada rehen da un puntaje indeterminado acá tenemos la segunda vida esa vida simplemente va, es puntaje no sé si es solamente para lo que quiero decir alguna competencia o algo así bueno, después de los enemigos ah, de los rehenes tenemos una mujer que nos linda el poder que estamos poniendo ahora que será el Blaster el Blaster es la diferencia de las S.G. Ninjas es más poderoso causa el doble de daño y rompe cualquier barrera por eso los enemigos con blindaje son fáciles de matarlos utilizando este botón bueno, ahí tenemos al primer jefe la estrategia de matarlos es sencilla tenemos que tratar de evadir sus piedras y sus flamas para evadir las piedras generalmente vienen en... van cayendo en 3 al mismo nivel son 6 en total pero caen 2 similares simplemente hay que tratar de ir para atrás y se puede activar pero si te mantienes atrás te van a caer todas las piedras encima por eso es recomendable volver adelante y volver atrás bueno, con respecto a los bonos hay una simple manera de ganarlos solo tienes que ir a la esquina y empezar a disparar hay un porcentaje muy elevado para poder ganar los bonos disparando desde distancia se pueden matar a todos los ninjas ya que llegan a tocar a esos superficies más a menudo que disparar al medio del otro costado tiene un menor porcentaje pero también se puede ganar simplemente con este ir a este lugar y disparar repetidamente se pueden ganar todos los bonos y generalmente si hace perfecto se gana 3 vidas si se mata un ninja menos es una vida menos hasta llegar a uno y de ahí ya te empieza a dar un puntaje normal bueno, en el segundo nivel tenemos enemigos simples y la aparición del ninja en este caso el azul los ninjas vienen en 3 categorías bien, en azul, amarillo y rojo y más adelante lo veremos en grises pero primero hablaremos de los zeles los zeles básicamente son simples de matar solamente tienes que tratar de disparar cuando estén viniendo así automáticamente utilizará el cuchillo o la espada ninja con eso lo mataremos más fácilmente las zunillas generalmente atacan de cuerpo a cuerpo y una vez que da el ataque es imposible agacharse o estar de frente para poder subir a su ataque ahí tenemos la vida escondida en este nivel bueno, matando a esos ninjas será más, será un poco simple con la deis de esperarte ahora tenemos la manera del ataque del segundo ninja el amarillo generalmente ataca igual que el azul solo que te da una voltereta y luego da el ataque del azul tienen una es una combinación del rojo el rojo generalmente da un super salto a la dirección donde está el niño o donde te encuentras los azules generalmente van directamente hacia ti hacen una voltereta hacen un ataque y dan una voltereta hacia atrás son los niños más básicos y simples de matar y ahí tenemos al rojo cada ataque es un salto al aire para matar a este ninja es simplemente dar un acercarse y dar un espalazo o también se puede saltar y dar una patada, pero a veces no es recomendable ya que es más fácil morir en ese modo, pasa que hay que tratar de nivelar cuando el niño salte por ejemplo así la mujer, como había dicho, en todos niveles es más recomendable utilizarla porque mata a los enemigos más fácilmente por ejemplo a los ninjas y a los que usan escudos solo se quiere disparar dos veces seguidas o continua y ya se los mata ahora con respecto a este jefe, es básicamente igual que el primero, solo hay que disparar y alejarse de sus manos alejarse y saltar y disparar es fácil, pero hay que tratar de no estar encima de su cabeza o muy cerca, ya que sus manos puedan alcanzarnos bueno, no es más difícil cuando ya tienen los packs, pero igual no adquiero mucho esfuerzo una vez cuando le queda dos liga o una utiliza realmente lo especial para acabarlo enseguida así directamente a pasar hasta la siguiente etapa ahora vamos a probar en el segundo lugar para ver que tal ya como hemos visto se nos tapa un ninja es el problema de este lugar por eso siempre recomiendo atacar en el otro lado ya que los niños generalmente son más propensos a dar tres toques en la mano derecha y la izquierda generalmente no en ese caso dos liga, perdimos y ganamos una vida si habíamos matado uno más iba a venir a dos y si matamos todos era tres vidas ahí tenemos los enemigos básicos si bien los policías son fáciles de matar por dar el segundo tiro a veces nos puede complicar la vida cuando son dos ya que se protegen entre ellos y peor yo a veces, finalmente me ayuda a avanzar en líneas más fáciles que le quiera un poco más de defensiva bueno en este nivel a por ahí empieza a aparecer uno que parece un Spiderman pero déjelo su manera de atacar a veces es un poco peligrosa ya que generalmente da un salto para esquivar solamente es retroceder porque si vas a atacarnos a veces es más simple que te mate con un toque es el único enemigo que te mata parate, atacándote bueno, las policías fácilmente disparan tus tiros y luego empiezan a cargar bueno, en este lado tenemos la vida para poder agarrarlo solamente tenemos que deshacernos del rodador vamos hasta la escena y nos bajamos el problema es que nos parecerá un ninja rojo pero igual no será molestias este es el el poder plasma es el más poderoso que podemos obtener en este video que nos sirviera mucho para poder avanzar este es una de las partes un poco más complicadas ya que nos parecerán solo ninjas y no tenemos el poder plasma para poder como soporte para poder matarlos más rápido pero hay una estrategia muy simple es tratar de atacar a los ninjas que estén más cerca de la esquina así nos deshaceremos de uno y podemos concentrarnos en nosotros si bien no todos caen cerca de la esquina eso irá cambiando de acuerdo al nivel del juego como está en básicamente en simple o en fácil no será un reto y no será necesario pero para más adelante será de importancia a veces el problema de los ojos es que si si te si no le prestas atención te pueden matar más fácilmente ya que no te dejan espacio para escapar por el cielo uno de los recursos más simples es saltar y disparar bueno ahí no hay más de desafío de uno bueno en esta etapa el problema siempre es el rojo y el objetivo simple es tratar de hacerlo caer o simplemente tratar de matarlos rápido ya que si se van acumulando por eso se vuelve un gran problema por eso el ataque meteórico o el ataque especial en este caso el meteórico eh lo pueden montillar más cuando no se contencen problemas y bueno por lo general los jefes para matarlos hay que calzar el puto más débil que tiene en todos los casos es la cabeza y la estrategia es la misma es saltar y disparar este ejército a diferencia de los otros se protege si bien es un poco este un poco complicado calzarle es más fácil suele acercarse un poco y tratar de disparar todo lo que se pueda faltar y disparar faltar y disparar faltar y disparar una vez que lo tenemos solo atacamos normalmente y ya lo descubriremos no es complicado pero hay que tener cuidado con sus cuchillas por eso tengo que calcular el tiempo que le va a tardar que se vayan apenas caigan se empiecen a a a direccionar bueno aplicamos el mismo método a ver si puede para matar a los ninjas y simplemente disparar 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 Bueno, ahí tenemos las tres vidas Ahora seguimos al fuerte nivel Otra estrategia en este nivel será disparar a nivel del suelo Ya que la familia de su parte más débil también es el suelo Sus pies son únicos que están descubiertos Así que es más fácil matarlos con las tres ninjas Estando debajo o cazarlos justo a nivel de sus pies No siempre es necesario matar a todos los ninjas A veces solamente requiere de escapar a ellos Disparamos continuamente y podemos ver como se equivoca Otra ventaja es que a veces los enemigos Estar demasiado lejos son propensos a Son básicamente propensos a no disparar O a no actuar Por ejemplo, los policías A veces A veces pongo el paso muy cerca Nos habilita para poder matar más fácilmente a los ninjas A veces es necesario tener un botón Porque este nos permitirá atacar más simplemente Acá te gusta esta vida A veces la suelo, ya sabes tienes un botón Aunque simplemente no es tan fácil grabarla Pero no es tan fácil grabarla Aunque simplemente no es tan fácil grabarla Ahora en este caso para poder jugar es solamente tratar de no atacar, es solamente huir de él. Y así terminamos este stage, más consciente. Simplemente disparamos adelante y tratamos de averiguar si el del escudo no dispara. Acá cambia un poco su comportamiento al solamente quedarse de manera pasiva. Nos atacará si nos acercamos demasiado. Acá cambia mucha variante. Por eso a veces ataca en una, dos o nada. De manera cuerpo cruz. Acá para poder ganar fácilmente es saltar la oscuridad y disparar como se pueda. Pero hay que tener en cuenta que el enemigo a veces actúa más rápido que nosotros. Por eso tenemos que estar consciente de eso. Y bueno, simplemente una vez que tenga un Elbaster ya será fácil. El problema de matarlo del escudo es que si el escudo justo está yendo para esa dirección y el dueño muere. Entonces el escudo irá directamente a esa dirección. Bueno, acá está el siguiente jefe. Simplemente hay que tratar de esperar que se pare. Su punto débil no tiene, como no tiene cabeza, su punto débil es el círculo brillante. Se parará en cada momento para dispararle su bola de fuego. El problema es que si te llevas a caer justo en su lugar, te empezará a matar fácilmente. Es fácil matarlo. Solo hay que alcanzarlo en su punto amarillo. Será como su corazón. Esperamos que se pare y una vez que se pare empezamos a disparar. Le podemos cajar hasta dos veces. El objetivo, la estrategia simplemente queda solo en medio. Para evitar que nos expulse del lugar. Una vez que estemos listo, acabamos con el y eso ya todo. del camino se hace más. Para evitar que nos quede disponible. No, no hay nadie más. La equidad de hacia atrás es que no hay que hacer. No hay ni een cazgo. No hay nadie más. La gente... No hay nadie más. Justo esos dos cosas. dejar pasar dos millas y te empieza a dar puntaje bueno vamos con el último nivel en este nivel no hay muchas vidas ya que no son dos etapas sino que son cinco, cada etapa tendrá un nivel característico de enemigos en la primera etapa serán los policías acá será muy útil su detalle ya que es para evitar el periodo de ataque de los enemigos a distancia ahora vamos con los rodadores acá es más fácil esquivarlos, pero no siempre es de esta manera bueno vamos con el tercero son los hombres sereños la estrategia es simplemente disparar pero lo que caen atrás es recomendable a mi que no los tamaño acá la vida está cerca de esta parte justo aquí bueno en el cuarto dom eran los millas hay puntos determinantes para matarlos se puede acolabarlos y matarlos con la espada los dos que siempre son los más complicados de vida que son muy curiosos ya no se puede hacer bueno, vamos con la estrategia de Powerpoint Plus vamos con la estrategia de Powerpoint Plus para poder acabar con ellos ¡Suscríbete! 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 νεlemente ataque Un segundo ataque el Pionidilla será el Ganador el Segundo será de ataque comunal a diferencia del otro acá asímente os meterán un ataque más para evitar que nos aparecen mas niños para evitar que los dios 2 niñas que estén nos den problemas Siempre tratando de dejar el drive nos persigue porque el volador nos crea muchos problemas simplemente para evitar esa caída de fuego será mejor estar abajo de los pilares ya que nos funcionará de protección cada vez que un mic invoque a algunos niños empezamos a atacar en estos costados es igual el ataque solamente que los últimos niños ayudaron y eso es todo por ahora eso es todo la guía de este juego gracias por ver nos vemos en el siguiente video hasta pronto